para la puya del diablo me enfocaron a pin yo voy a decir no pero el flaco un freco el flaco me jugó para una vez ustedes saben que mañana ustedes saben el traucazo es un acto que yo lo apoyo estoy totalmente de acuerdo con lo que va a pasar mañana que todos los hombres y los muchachos van a estar por allá pero mañana va a haber una logística expresó un vídeo y creo que riche oriá agua y fundas para poder entre recibir la basura y todo eso le están pidiendo muchas cosas que son importantes para la protesta mañana porque ustedes saben que hay muchas personas también está pidiendo personas que ayuden que colaboren médicos enfermeros enfermeras también que ayuden a que mañana sabe cualquier cosa que se que pase atercado a un poquito de cosas dulces y cosas así que hay personas que supone hasta se le baja la azúcar y cosas así va a haber una multitud y usted va a ver muchas personas entonces se solicita ayuda pero qué pasó ustedes saben que esta marcha nada más están esperando que cualquier cosa pase para criticar pasa que nuestro 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 amigo sergio carlos vamos a decir amigo porque ha publicado más de tres videos de los desobrosos entonces tiene que ser nuestro amigo nuestro amigo sergio carlos hizo una publicación donde él invitó donde él solicitaba ayuda una ayuda para el montaje de la tarima que saben que igual que en la marcha usted no sé si te vieron la de puerto rico se hacía se hubo el mar de gente pero hubo una tarima donde en esa tarima habló residente habló ricky martin habló balboni habló molusco en una en una en esa tarima es donde la mayoría de personas principales de la actividad se expresan tú sabes otros pensaron y mencionaron como que supuestamente iban a cantar eso lo desmintieron totalmente no no se no va a ver un que un festival de canto aunque es válido porque es su arte hay personas como richard ya tal vez puede ser toque profundo meli mail que son cantantes y pueden expresar su 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 música entonces señor carlos solicitó para el evento o sea el montaje del evento una donación aunque yo entiendo que si la cantidad que eso lo que solicitó es muy alta pero se ha agarrado de ahí para criticar le han dado en la madre se lo que no es válida señores se supone que si es un evento y la si nadie ha dicho miren le vamos a regalar y le vamos a donar eh miren miren los memes que andan a la gente que se dio acá y puso el huevo del año si nadie ha dicho bueno vamos vamos a ponerle eh la silla o vamos a ponerle eh la la pancilla la el techo la tarima el sonido si nadie se ha ofrecido y ellos mismos han dicho que no quieren nada que te pago por la por por la oposición que yo lo veo muy bien eso yo lo veo muy bien o sea ellos mismos ponen claro que no porque también es otra cosa si la oposición paga ese equipo de sonido también el problema como quiera porque como quiera es buscándole un pero a la a la manifestación déjame que perdona que te interrumpa Genesis pero aquí hay mucha gente como tú como tú has dicho ya que quiere ver el liqueo de esto como dice eh popularmente si ese joven es una donación ya se canceló ya ya él dijo que no y se le va a dar dinero a cada persona que donó no pero que va a aparecer a dónde van a hablar la gente no ya ya creo que no sé no sé cómo lo vamos a hacer no como quiera como quiera lo van a hacer porque tiene que haber un orden un norte una gente que que el pueblo sienta que está en protesta no lamentablemente la gente está equivocada con una persona de figura o de artista no puede lamentablemente igualarse hay que estar hay que estar en protesta usted no puede meter el torito en el medio de esa gente o caminar no pero ellos pueden ellos pueden claro ellos pueden es un peligro el es el el principal del tener el evento del tener la tarima es para que personas importantes que tengan influencia puedan expresarse de una forma libre por ejemplo juan luís guerra usted no va a ponerlo en el piso para que él tiene que ponerse un sitio específico en la tarima para que él exprese y la gente lo vea y lo no sé no va ya dijo que lo apoya pero no puede venir aunque entonces ese grupo de artistas ese grupo de artistas que estarán presentándose y es posible que se dará que ahorita neto va a decir una noticia por ahí que usted que posible que se vaya a cantar ahí necesitan un sitio específico para poder presentar lo que pasa es que siempre le buscan un bajadero siempre buscan algo de que ya la crítica ayer fue esa que se juzgase que lo puso un huevo y que ya está comentando ahí está en contra de eso le buscan todo todos los viernes ariel santana que lo defendió muy bien en el mañanero muy bien por ariel y es verdad lo que dice ariel si lo buscan de la oposición la tarima es malo siempre es el malo o sea de toda la forma es mala es que el deseo de ello es que ese evento no se de mañana es que dos millones pico eso no ya si fue eso yo creo que no yo exagero que hay que averiguar si había que si eso era también para algunas cosas específicas no sé donaciones no fue para la tarima sola porque una tarima no 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 pero tiene que como aérea en el aire como aérea claro que te digo un concierto de pinga pero óyeme es que buscarle un pero 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 esos millones redondear lo en todas las necesidades para mañana ahí va a haber paramédicos ahí tienen que ver doctores señores más de un millón pero ya se está claro ya sé más de un millón y mañana yo le exhorto a todo el que va que nos va a acompañar que lleve su si tiene una pila portátil bien cargado su teléfono o lleven una pila portátil para que usted pueda grabar cualquiera que tiene funcione mañana y que el internet funcione porque así cualquier atacado usted logra raro es la única alma que no se ve en el concierto de osuna que fue en el olímpico el internet no se cayó hay que se cayó bueno bueno si lleno para hacer el deporte muy lleno entonces bueno entendemos que lo que está buscando es el carlos y yo también entiendo y veo a las redes sociales que buscando toda la forma de poder desacreditar la manifestación lo que van a protestar frente a la casa de danilo no lo veo bien eso está mal no no vayan sabe traten de no ir porque que lo van a provocar señores lo van a provocar para desacreditar la manifestación de mañana no vayan no pasen por ahí con pacata no no busque la forma de de cruzar por esa zona dejen que sea que el presidente esté tranquilo la mejor forma de usted expresarse se va a hacer mañana mañana va a ser la mejor forma de expresarse cuando usted vaya a la plaza de la bandera me hubiera encantado ir pero con mi cuestión cuestión con la cuestión de salud no puedo pero en estos flores ya presente